El Pleno del Senado aprobó a dos de los tres consejeros independientes de Pemex propuestos por el presidente López Obrador. Van a ser consejeros Juan José Paullada, quien fuera procurador fiscal de la Federación en tiempos de Noto Cedillo, y José Eduardo Beltrán, presidente de Morena en Tabasco. El candidato rechazado fue Edmundo Sánchez, este señor que ya había sido rechazado dos veces para ser comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, el que se salió de una comparecencia con los senadores porque dijo que solo le hacían perder el tiempo. Los senadores lo rechazaron, no lo dejaron ser consejero de Pemex.